Venían operando desde el año 2020, trasladando ilegalmente extranjeros desde Madre de Dios hasta Tumbes, para luego enviarlos a países como México y Estados Unidos. Esta banda, conocida como los Ruleteros del Norte, son tan solo una parte de un conjunto de mafias internacionales que se dedican al tráfico ilegal de migrantes. El grupo que ha sido detenido acá se encargaba de ponerlos en la frontera, en Ecuador, donde otra organización en Ecuador se encargaba de llevarlos por Colombia, México, hasta llegar al sueño americano. Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina, en los últimos años unos 3.000 extranjeros de nacionalidad africana y asiática fueron trasladados irregularmente, burlando todos los controles migratorios. En los últimos años, en los últimos dos años, por lo menos han hecho el tráfico de inmigrantes de 3.000 personas y obviamente han ganado cuantiosas cantidades de dinero. Tal como mencionó el fiscal, el Perú es un país de tránsito dentro de un enorme sistema de tráfico de migrantes. El último 13 de marzo, la policía de fronteras de Tumbes capturó en flagrancia a tres integrantes de la banda criminal los bólidos de Tumbes, cuando intentaban transportar 11 ciudadanos africanos a través de la frontera para hacerlos ingresar a Ecuador, bajo la misma modalidad. La ruta sería la siguiente, un largo viaje desde Asia o África hasta Río Branco en Brasil, cruzando el océano Atlántico, para luego atravesar el Amazonas hasta Madre de Dios, después a Lima y posteriormente a Tumbes, donde son trasladados hasta Ecuador para seguir su ruta hasta Norteamérica. Este complejo itinerario es organizado por bandas criminales que tienen alcance en todo el mundo. Todo esto en medio de una grave crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos y México.